Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, YouTube les notificará para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos. Yo quiero recomendarles mis dos canales secundarios, conspiraciones universales y llamar casos de la vida brutal, en conspiraciones universales vamos a encontrar videos con una temática parecida al canal principal de paralogía, es decir videos de misterio, de conspiración, de terror, de cosas paranormales y en llamar casos de la vida brutal vamos a encontrar videos de terror y comedia o incluso pueden ser las aventuras del brujo llamar, les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos. El link va a estar en la descripción de este video y también en un comentario fijado. Amigos les tenemos buenas noticias, la primera película del universo cinematográfico de Dragon Ball producida por Disney sale en el 2026 y será ni más ni menos que la película de Picoro, esta película contará las aventuras de Picoro Daimaku en el planeta Nape y como este llegó a la tierra, además ya ha salido una imagen de la filmación de esta película en la que podemos ver a Picoro, por si fuera poco el papel de Picoro será interpretado por el grandioso actor Tom Hanks, parece que la película será interesante y abrirá el camino para las futuras adaptaciones de Dragon Ball, déjame en los comentarios si estás esperando esta película.